hola cómo está se me ha venido a un nuevo vídeo de este canal vaco plus bueno es un canal de tecnología bueno comentamos eso ser bienvenido a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un pequeño tutorial digamos lo siguiente como bueno cosas que he aprendido a usar últimamente para mejorar lo que es la calidad de vídeo audio ahorita no está aplicada porque quieren que vean la diferencia y cómo voy a mejorar los vídeos ok bueno vamos a mejorar el audio mientras compro lo que es mejor pero mientras me sirve perfectamente este y más con este programa maravilloso que se llama adobe audition bueno empezamos con el tutorial ok aquí tengo una pista una pista de audio cualquiera que acabo de grabar y vamos a proceder a escuchar vamos a poner al principio vamos a poner probando bueno como acaban de oír esto de aquí acá se escucha mucho ruido bueno no es mucho ruido en tal pero se escucha el ok vamos a aprender a eliminar el ruido de fondo lo que vamos a hacer vamos a seleccionar esta parte así vamos a irnos a efectos vamos a irnos a lo que es reducción de ruido y vamos a ir a reducción de ruido de proceso vamos a ver en capturar impresión de ruido y bueno estos son las cosas que nos trae por defecto así lo van a dejar si quieren pueden ustedes jugar con los valores pero yo se los aconsejo así no se deben aplicar y como ven y la línea es casi perfecta y bueno vamos a escuchar bueno luego de ahí vamos a seleccionar todo con control al con control y así con la pantalla muestra que si nosotros a los efectos como serán a reducción de ruido reducción de ruido y vamos a ir a donde dice aplicar directamente se nos aplicará lo que es la reducción de ruido y bueno vamos a vamos a escuchar al no bueno probando y es una prueba de audio para este bonito video no olvides dejar tu like me gusta y comentar y suscribirte bueno para terminar este vídeo voy a terminar grabando con este hermoso programa y bueno quiero que vean el cambio de lo que es el audio y bueno espero me apoyen con una suscripción dando la like a este vídeo también no olviden compartirlo con personas que quieren mejorar su audio y no tienen los recursos como para que estar comprando un mejor micrófono y bueno yo me despido sígueme en mis redes sociales puedes agregar mi Facebook personal puedes agregarme en Skype acá todo 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 mis redes sociales te las dejo acá abajo para que me sigas si estemos en contacto por cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosa ok también pues bueno yo me despido nos vemos en el próximo video adiós y